Hola, ¿qué tal? Si tú tienes un negocio online y parte de tu público está en redes sociales, en Instagram, en Facebook, etc., etc., es muy interesante que el resto de la gente que visite tu sitio web sepa que tienes una comunidad detrás. Así que hoy te voy a mostrar un plugin que sirve para conectar tus redes sociales con tu página web. Se trata de este plugin que se llama Social Stream y que puedes encontrar en mi zona premium. Pero además de este plugin tienes otros muchos más, tienes plantillas premium, tienes cursos, tutoriales, talleres, tienes también una comunidad en Telegram y un montón de cosas más que te van a ayudar a tener un negocio online de 10. Debajo del vídeo te dejo un enlace para que puedas visitarlo. Bueno, pues una vez que te hayas suscrito, simplemente pulsas en descargar, después ya sabes, te vienes a plugins, añadir nuevo y ahí lo puedes subir. Yo ya lo tengo subido, ya lo tengo instalado, simplemente me toca activarlo. Es este que tenemos aquí, ¿vale? Se llama Flow Flow. Bueno, pues una vez que lo activamos, vemos como aquí nos aparece esta pestaña de Social Apps, ¿vale? Bueno, pues vamos a pulsar sobre Flow Flow y nos lleva a esta pantalla donde vemos diferentes opciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es conectar con la red social con la que queremos conectar, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a hacer el caso que queramos conectar mi perfil de Instagram con mi sitio web, para que ahí en mi sitio web, pues yo pueda mostrar todas las publicaciones, las interacciones de los usuarios o de los seguidores, etcétera, etcétera. Así que lo primero que tenemos que hacer es irnos a Out, que es la forma en la que vamos a vincularlo, ¿vale? Porque necesitamos un acceso con toque. Entonces, aquí sí que es importante que si vas a vincular con Instagram o con Facebook, que tengas en cuenta que debes de tener abierta esa página, la de Facebook o la de Instagram, con tu usuario principal, ¿vale? Entonces, vamos a pulsar en conectar. Esto me lleva a mi Facebook, a mi parte de meta, que simplemente tendría, bueno, ya ves, ¿no? Se ha vinculado Flow Flow con Facebook, que también, obviamente, gestiona Instagram, ¿no? Entonces, vamos a darle a continuar. Perfecto, ya tenemos aquí el token y ya a partir de aquí sí que podemos hacer otras muchas cosas, ¿no? Lo primero es irnos aquí a la parte de Feats, ¿vale? Y vamos a crear un feed. Como puedes ver, tenemos varias opciones. Yo voy a utilizar el feed de Instagram, ¿vale? Yo os quiero mostrar el feed de Instagram. Aquí le tengo que decir cuál es ese nombre de usuario, porque yo puedo vincularlo con un feed de varios tipos, con el feed de usuarios, mediante hashtag, mediante localización, aunque en este caso solamente sería con el método Boost, ¿vale? Que, bueno, eso no lo vamos a ver porque es más avanzado. Vamos a hacer algo bastante simple. Entonces, vamos a mostrar el contenido de mi perfil, del método Gallardo, ¿vale? ¿Cuántas veces, con qué frecuencia podemos nosotros actualizar este feed? Una vez al día, cada hora, cada dos horas, etcétera, etcétera. Y otras muchas fórmulas de configuración, como la cantidad de posts que quiero que muestre, si quiero que se modere el feed, si queremos aprobar automáticamente los posts. Y, bueno, la parte de Busque, como te decía, nos la vamos a tocar a ver, ¿vale? Vamos a crear ya directamente el feed. Aquí está mirando, está intentando vincular a ver si efectivamente es posible o no. Ok, ya lo tenemos, muy bien. Ya tenemos, por un lado, conectado el token. Por otro lado, tenemos creado, perdón, tenemos creado el feed. Y ahora vamos a buscar el stream, ¿vale? Entonces, nos venimos aquí que esto, el stream es el contenedor donde van a estar todas esas publicaciones que queramos que aparezcan en nuestro sitio web. Ya sabes, bueno, con este plugin puedes vincular tanto Instagram como YouTube, como Facebook, como Twitter, en fin, todo lo que tú tengas aquí creado, ¿vale? Simplemente es cuestión de seguir los pasos que te estoy diciendo. Vale, pues ahora vamos a crear el stream, que digamos que es el contenedor. Y lo podemos hacer de dos formas, ¿vale? Autoalojado, es decir, en nuestro sitio web o mediante nube. Lo vamos a hacer autoalojado. Ok, vamos a ponerle un nombre. Lo primero, mi primer feed, por ejemplo. O mi primer stream, mejor dicho. Y, venga, vamos a conectar el feed. Como sabes, solamente tenemos creado uno. Si aquí tuviéramos más feeds creados, que lo hemos montado aquí, pues nos aparecerían todos, ¿vale? Para poder mezclarlo. Pero en este caso, vamos a utilizar el que tenemos. Le damos a OK. Y a partir de aquí, bueno, ya nos aparece, ¿vale? Y a partir de aquí podemos hacer configuraciones de muchos tipos, ¿vale? Configuraciones generales. Que ves aquí que hay muchas opciones. No vamos a entrar una por una, porque si no, este video sería eterno. Pero, bueno, siempre te digo, te recomiendo que tú lo instales, lo busques y mires un poco cuáles son esas modificaciones, esas personalizaciones que puedes hacer, ¿vale? También, a nivel del layout, ¿no? Pues podemos hacerlo con el diseño Mansory, que es un poco cada publicación de un tamaño. Grid, que es todo más cuadradito, justificados como un muro, como un carrusel, ¿vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, el Mansory, algo sencillo. No voy a tocar nada. Aquí tenemos configuraciones a nivel de tipo de dispositivo. Desde ordenador de sobremesa, portátiles, tablets, móviles, ¿vale? Yo, como te digo, no voy a tocar nada, ni siquiera en colores. Podríamos colocar los colores e incluso los títulos que quisiéramos poner, ¿vale? Pero lo vamos a hacer sencillo. Vamos a ir directamente a guardar los cambios. Ok. Muy bien. Y una vez que ya tengamos todo, ya lo tenemos todo conectado, si te fijas. Bueno, aquí hay más opciones, ¿vale? De estilos y de CSS y todo lo demás. Para que lo podamos personalizar todo lo que queramos. Bien, pero yo voy a ir directo ya a colocar el shortcode, porque, claro, ¿cómo mostramos nosotros este feed? Todas esas publicaciones que queremos mostrar, pues, mediante un shortcode, es muy sencillo. Vale, copiamos este shortcode, nos vamos a la parte de la web donde queramos que aparezca este feed. Por ejemplo, yo lo voy a hacer sencillo. Voy a irme a la página de inicio, voy a editarla. Aquí voy a buscar, voy a crear un bloque, un bloque nuevo, en el que voy a insertar un shortcode, ¿vale? Voy a seleccionar la opción de shortcode y voy a pegar este feed, ¿vale? Una vez que lo he pegado, le doy a actualizar. Ok. Voy a ver la página para ver un poco el aspecto que va a tener esto. Bien. Y aquí debajo, aquí es donde aparece, ¿vale? Bueno, pues, estas son todas las publicaciones o las últimas publicaciones que yo tengo en Instagram, ¿vale? Como puedes ver, se van cargando poco a poco, ¿vale? Va pegando unos saltitos porque se está cargando, no es por otra cosa, ¿eh? Vale, entonces, bueno, fíjate, de una forma muy sencilla, tengo aquí todos los posts, o los últimos posts, mejor dicho, otra vez, que tengo en Instagram. Y que pudiera tener, podría tener, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Pinterest, donde sea. Pero no solo eso, sino que es que además estoy viendo la cantidad de me gusta, si hay comentarios, cuándo se ha hecho. Obviamente tengo vinculación con Instagram directamente. Desde aquí podría yo ver este feed, ¿vale? Porque pulso y se me amplía y ya me saltaría el vídeo, ¿vale? Podría verlo en Instagram directamente. En fin. Bueno, muchas opciones, ¿no? Bueno, como te digo, este es el diseño de Mansory. Bueno, incluso este buscador también es interesante mencionarlo porque, bueno, si estás buscando algo concretamente, pues aquí te da la posibilidad de mostrarte ese vídeo, ¿vale? Pero, como te decía, en cuanto a diseño, aquí en Layout hemos colocado el de Mansory. Pero podríamos colocar, por ejemplo, el de Carrusel, que también es uno que se ve bastante, ¿vale? Entonces tenemos aquí el Carrusel, vamos a salvar los cambios, simplemente hacemos eso, nos venimos aquí de nuevo, refrescamos la página y ahora ya nos lo muestra como un Carrusel, ¿vale? Si te das cuenta aquí, pulsamos en la flechita y se van cargando los últimos que hayamos publicado. Así que ya ves, muchas opciones de configuración, de diseño y de personalización, pero de lo que se trata es de que tú encuentres la tuya, la que mejor se adapte a tus gustos. Y, como te decía al principio, es una opción muy potente porque, de una forma muy sencilla y muy gráfica, el usuario puede ver toda tu comunidad, puede ver todas las publicaciones que haces, cómo interactúan con tus publicaciones, etcétera, etcétera. Así que aquí lo tienes, un plugin muy sencillo, muy rápido de instalar y, sobre todo, muy práctico que va a ayudar siempre a generar ese vínculo de confianza del que tantas veces hablamos para conseguir más ventas en tu sitio web. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, chao.